Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy les traigo el tutorial de la alabanza Tres etapas del grupo Sacro Musical y el Rapto. Para esta alabanza lo primero que necesitamos saber son los acordes, ya que es la base de todo. Esto es como una alteración del círculo de Sol, que sería Sol mayor, Si menor, Do mayor, y Re mayor. Aquí estoy usando inversiones. Pero una forma más fácil para que se ajuste mejor a sus manos, si les quieren más cerca, es hacer Sol en esta inversión, Si menor en esta inversión, Do y Re. Si quieren que haga un video haciendo la formación de inversiones, díganlo en los comentarios y con gusto lo haré. La parte de la guitarra hace una figura que está en la escala de Sol. Esta es la siguiente. Ahora más lento. Aquí deslizo los tres dedos así. Ya saben, deben practicarlo primero lento, hasta que puedan adquirir un poco más de velocidad. Una vez más. Ahora para la alabanza en sí, lleva este pequeño adorno de guitarra, o al menos así lo saque yo, que hacemos el acorde que mencionamos al principio Sol, pero con su octava. Y vamos a hacer un tipo arpegio que sería el siguiente. ¿Se dan cuenta? Solo vamos pasando todas las eclas. Desde Sol, Si, Re, la octava de Sol, y regresamos. Re, Si, Sol. Esto mismo lo hacemos con todos los acordes. En este caso es Sol. Quedamos en Si y cambiamos a Si menor. Cambiamos a Do. Ahora Re. Solo es ir moviendo, presionando cada tecla, perdón. Y ya después de haber hecho la intro dos veces, entra este adornito que es ya donde vamos cantando. Que sería más o menos así. Ok, tengo que decirles también que Esto se mantiene, solo que a la hora de decir Y muy triste, se alejó. Volvemos a repetir el círculo. Y cuando ya lo recorrimos otra vez, Va el siguiente verso. Y cuando termina este, diciendo Me miró, se sonrió, y muy triste, se alejó. Volvemos a hacer la intro. ¿Ok? Suscríbete. Para finalizar esta alabanza, lo único que hacemos es que después de repetir el último verso dos veces, Se vuelve a iniciar la intro. Les voy a poner la alabanza para que la puedan entender. Me miró, se sonrió, y en sus manos me tomó, me limpió, y me cambió, y me salvó. Ok, vemos que donde dice me limpió, vuelve a hacer la intro. Y eso sería todo por el tutorial de hoy. Así es la estructura, los acordes y la intro. No lleva más que eso. Simplemente con que ustedes ya dominen la intro y puedan hacer esto Más a velocidad normal, Ya con eso pueden tocar la alabanza. Les recomiendo que la ensayen mientras la están escuchando Para que se puedan ajustar lo más posible a los tiempos originales. Espero que este tutorial te haya sido muy útil. Si fue así, podrías dejarme un like, ya que me apoya mucho. Y si quieres seguir viendo este contenido, puedes suscribirte. Así no te perderás ninguno de mis videos. Adiós. Adiós.